Buenos días, good morning Diana, hace veinte años que te fuiste Tú, la princesa del pueblo, tú, en la que pienso esta mañana Fue en un túnel parisino, donde te llevó el destino Para que perdieras la vida y dejaras al mundo una gran herida No se olvida tu rostro tan hermoso, no se olvida tu sonrisa, tu belleza No se olvidan tus gestos, tu nobleza, no se olvida fuiste una gran princesa Con tu poder y tu belleza, apartaste a muchos de la tristeza Luchaste por muchas cosas buenas, ahora llenas el cielo de rosas y azucena Hoy en el cielo repartes alegría, hoy en la tierra mucha melancolía Fuiste Diana para muchos fantasía, aquí dejaste los hijos luz y tu alegría Fue en un túnel parisino, donde te llevó el destino Para que perdieras la vida y dejaras al mundo una gran herida No se olvida tu rostro tan hermoso, no se olvida tu sonrisa, tu belleza No se olvida tus gestos, tu nobleza, no se olvida fuiste una gran princesa Con tu poder y tu belleza, apartaste a muchos de la tristeza Luchaste por muchas cosas buenas, ahora llenas el cielo de rosas y azucena Hoy en el cielo repartes alegría, hoy en la tierra mucha melancolía Fuiste Diana para muchos fantasía, aquí dejaste los hijos luz y tu alegría No se olvida tu rostro tan hermoso, no se olvida tu sonrisa, tu belleza No se olvida tus gestos, tu nobleza, no se olvida fuiste una gran princesa Tú fuiste una gran señora y princesa No se olvida tus gestos, tu belleza, no se olvida tu sul